Amigos, bienvenidos a un nuevo video más, en esta ocasión aquí nos encontramos nuevamente con las chicas y pues con la Griselda, ahí bienvenidos, ahí buena onda por siempre estar apoyándonos, ahí no sé qué quieran decir, las Catalina y Alicia, los chitas, las Catalinas. ¿Las cuantas hay aquí? Así es amigos, aquí estamos con Nelson y Alicia, pues aquí en otro video más con doña Griselda también, porque ella se encuentra un poco más de salud y ella les va a explicar qué es lo que a ella le está sucediendo. Sí, es que yo lo llamaba, lo he llamado a ella porque fue de que yo estaba padeciendo de que se me estuve la fusión y la doctora dijo que se me estuve la fusión y me estuve el colesterol. Eso es lo que, hace como dos meses con mi vestido, pero eso ya no salgo, ya no puedo ni salir, ya no puedo hacer nada, porque me agarra un cansancio, de verdad. Una vez me rebota, una vez me abrazaba, una vez. Tengo dos meses de cabal en que estaba así. Y mi hija me llevó, pero la medicina así me sintió un poco de alivio, pero no, igual. Pero ahorita dejé esa medicina por si me agarra una fiebre. Sí, pues. Y antes, mi hija me llevó, me llevó con el Dr. Fauci y aquí está la receta de que el Dr. Fauci dio. Aquí está la receta que dio el Dr. Fauci y aquí está la medicina que él me dio para esa fiebre. Me dio eso y me dio eso porque dice que todo el mundo me parece en las langas tristes, porque tenía mucho ardor en el estómago. Yo sentía un ardor que me volvía loca y de ese ardor me subía la fiebre para la cabeza. Pasé tres días y tres noches con la fiebre que no me bajaba. Entonces, mi hija se preocupó y a la fiebre me sacó ella de emergencia porque no sacó ni un video ni nada. Y me recetó también esto para este pedazón que tenía aquí. Y igual estas partidas que estas son para las fiebre. Esas son las que estoy tomando y gracias a Dios todo me está cayendo bien. Y estas otras también son las que me están cayendo bien. Ya no me dio fiebre ni nada. Pero el cansancio no se me quita. El cansancio no se me quita. Cuando me agarra cansancio de una vez. Me gusta de una vez, se me aguardan el cuerpo, se me aguardan todo, se me aguardan. Yo no puedo levantarme, no puedo. Hasta que me pasa, si es de que me pasa mediodía o no me pasa, yo estoy acostada. Porque solo acostaba, pero de allá me dejamos para acá. Y ahí no hago nada. Y ahorita del gran dolor que me agarra y cansancio que yo, yo siento que llamo, que me muero, que llame ahora. Tengo un gran dolor aquí en el Cache. Porque ahora me duele. Hasta para respirar me duele. Pero así come. Hasta ahorita estoy comiendo. Pero no de una vez bastante. Pero ya gracias a Dios que ya estoy comiendo. Es que se ve en este bajo bastante. Ay Dios, sí. Y peor con la calentura, peor me puse. Ya me estaba levantando un poquito, pero con la calentura, peor me puse. Entonces ahora dijo el doctor que tengo que, después de eso, tengo que volver ahí otra vez. Para que él me tiene que dar para el cansancio. Y ahora no solamente eso, nada más. Porque eso no, es lo que yo quería una vez me botan, no sé. Para ver si es de que tengo que hablar yo con él, si me va a mandar a hacer algún examen para yo saber si, como estoy del colesterol y como estoy de la presión. Porque ahora él me tomó la presión y me dijo que yo estaba normal. ¿Y qué es lo que...? Como se me sube y ahí se me baja. ¿Y qué es lo que necesita ahora? Pues yo lo que yo necesitaba, tratando que alguien tuvo un buen corazón y ayudara para terminar esto. Yo quiero yo ir con el doctor otra vez para que me dé algo para el cansancio, para que se me controle el cansancio. Y entonces, ver qué es lo que me permite a él. Eso es lo único. Y el dolor que yo tengo aquí en el pecho, que ahora está para respirar como me duele. Es el gran cansancio que me ha agarrado. Y así fue eso. Y eso es por eso de que tal vez alguno de buen corazón me ayude, porque yo ahorita realmente no tengo dinero. Sí, es cierto. Y además, la que ha estado cargando por mí y todo, ahorita no puede, porque ella está enferma. Sí, puede ser. Ella está enferma y no puede, digamos, así. Sí, debe ser. ¿Y qué tal y cómo le fue la aparación a ella? ¿Le fue bien? ¿Le fue bien? ¿Ah? ¿Le fue bien en la operación a ella? ¿Porque la operaron a su hija o no? No. ¿No la han operado? No. No, pensé que la habían operado. Ah, la son ya sí, ya la operaron ya. ¿Ya la operaron? Sí, ya está operada. Ah, ya. Ya no sé, ya la operada. Sí, es cierto. Y primeramente Dios, hay ahí suscriptores, que le nazca el corazón, ¿verdad? Y quiere ayudar a doña Griselda. Yo sé que pues sí van a ver y no sé qué quiere decir ahí. No sé, desde la palabra de Alicia. La palabra de Alicia, ¿no? Y así, sí. Algunos de buen corazón me ayudan. Como no tengo quien me lleve, tal vez usted me lleva ya el día que me ayude a alguien. Usted me lleva ya con el doctor para que me haga yo ese otro. Pero no quiere atender. Porque solamente es la que me ha llevado. Y ahorita ella no puede caminar. Está ya hasta operada. ¿Y cuánto cobra el doctor la consulta, pues? La consulta, porque después de eso tiene que ir a usted a una consulta, ahí se va. Como una consulta. Ajá. Y como va. Cien captados. Cien cobran la doctora. Y ahí él les dice que es lo que usted necesita. Ajá. Y ahí pues se lleva dinero a la consulta y ahí a ver cuánto es lo de la medicina. Porque solo aquí se gastaron 500, ¿sabes? Sí. Sí, cierto. Libre lo de la consulta. Casi los 600. Sí, sí. Tiene que más que a mí ustedes las chicas o Alicia, que ahí son los escritores. Así es, amigos. Pues esperemos en Dios que hayan personas. Uno no, que hayan personas, para que les toque su corazón, que les den el día de la medicina. Ya que ella realmente lo necesita ahorita. Sí, cierto. Así es, amigos. Veamos aquí a la consulta. Bueno, aquí es la medicadora. Bueno, aquí ya lucharon. Ella ya dijo todo su problema, va. Ahí no está en la consulta. Sí, así es, amigas. Como ustedes lo vean. Es verdad que ella también aquí tiene a sus papás, ¿verdad? Y a ellos no hay quien por ellos también. Igual doña Griselda, ¿verdad? Porque es madre soltera. No hay quien por ella también, ¿verdad? Entonces, por ese motivo de que ella mandó a llamar a Nelson y que le grabara para poder pedir ayuda, ¿verdad? De esta manera. O sea, aquí no se me está entregando a nadie, ¿verdad? Pero que me nazca su corazón y sea bienvenido. Y yo como siempre les he dicho, va, si alguien me pide que les grabe, primeramente yo no me puedo negar, va. No me puedo negar hoy también con las chicas a la grabar o usted se negaría. No, porque un favor se le puede hacer, pues, a cualquier persona, va, ya sea grabar. Y yo siempre les he dicho a las personas que yo les grabo y primeramente Dios, pues, va a llegar la bendición, va. Porque no siempre, pues, no siempre va a caer la bendición rápido, que a veces tarda un poquito, va. Pero así va a llegar los dominos ahí, pues, bueno, y creo que hasta aquí vamos a hablar de este video. Ahí no sé si quiere decir algo de usted o no, ya no tiene nada más que decir. ¿No? Ya no tiene nada más que decir. ¿Cómo, qué? Ya no tiene nada más que decir, ¿ya dijo todo? No. ¿Ya dijo todo lo que tenía que decir? Ya, ajá, hasta ahí. Así es, amigos, y ahí nos vemos en el próximo video. Así es, amigos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.